Muy buenas a todos gente, que tal, bienvenidos a IntrigueMover, bienvenidos a The Outer Worlds, aquí estamos con Parvati, ya listos y dispuestos en el centro cívico, os acordáis, ayer entramos, conseguimos las medicinas, se las terminamos dando a Esther, y hoy tocaba lo que habíamos dicho, ir a cazar gente que la gendarmería allí en Frontemar está buscando. Vamos a empezar por Guilom, que está aquí, así que vamos para allá, vamos hasta allí, no sé muy bien por aquí en medio si había algo, así que vamos a cotillear, ahí ya iremos más tarde, a ver qué tenemos por aquí, habrá criaturas, supongo, quizá por esta zona, o bueno, a ver cómo, si se puede ir relativamente bien, vale, estamos lejos, vamos a probar. Vale, hasta luego. Anda que se lo piensa aquí nuestra amiga Parvati, tú. Uh, que tenemos, joder, que susto. Parvati va a decir que tenemos uno al lado, no, no tenemos uno al lado, que me he visto como ellos. Lo de, lo de las físicas, por ejemplo, nido de cafres. Los oigo respirar, pero ¿dónde están? A nido de cafres, ¿qué es? ¿Aquí detrás o qué? Que lo de las físicas del, cuando le pegas al chucho doméstico y sale volando, ¿cómo lo vemos eso? ¿Qué tal? Es muy, es muy, muy, muy Bethesda, la verdad. Bueno, muy Bethesda, muy Obsidia, muy, muy este tipo de, de fallos. Bueno, fallos. Que le pegue un meneo, que lo mando a su casa, va. Pito, pito, desintoxico. Anda, no había visto esa. Seguro que he cogido un huevo de ella, si no, tal. Escopeta táctica. Una escopeta mejor de lo que tal, a ver. Absorbente de toxinas líquido. Duración de efectos en estado perjudiciales. Vale, menos 50%. Ok. Bueno, son de estas cosas que estoy cogiendo y no voy a usar nunca, creo. Ya veremos. Bueno, algún día cuando la cosa se ponga chunga, de verdad, quizá. Pero por ahora, nada. Vale, el chucho salió volando muy lejos. Así que igual... Dar con él va a estar complicado. No recuerdo... Ah, sí, la casa del coleccionista, vale. Iba a decir, no recuerdo qué es esto. No sé si estuve. Sí, sí, la casa del coleccionista. Es que ya sabéis que o voy barriendo el mapa, o luego... Seguro que no me acuerdo. Uf. Pues una granada ahí, mira, con el lanzagranadas igual venía bien. Que o voy barriendo así como estoy barriendo yo, ya sabéis, o no... O qué va. No me acuerdo ni de coña. ¿Qué hago? ¿Les doy caña aquí en su nido? Es que moverte en las rocas estas es un pelín más complicado de lo que parece. Porque es que no... Te deja saltar donde tú quieras. Y hay paredes casi invisibles. No sé, una cosa muy rara. Aparte que se va a buguear a este paso aquí en cualquier sitio de estos. Eh... Hay un huevo de tropa, así que no sé. Vamos allá tú. Vamos a intentar limpiar. Entiendo que Parvati no va a bajar a por ellos. Así que bueno, a ver qué podemos hacer. En verdad se comen a los saqueadores. Tampoco son mala gente, pero... Vamos, recarga. Va a ir para allá. Bueno, ellos van a venir y Parvati va a ir para allá. ¿Van a dar toda la vuelta? ¿En serio? ¿Dónde estás? Vale, estás conmigo. ¿Dónde están estos bichos, tú? Que yo creo que les ataco desde un sitio del que no pueden venir, ¿no? Vale, parece que vuelven. Vamos, recárgate. Vale. Yo creo que los podemos ir matando desde aquí. Iba a decir tranquilamente, tampoco es eso. Porque me falta un grandullón y no sé dónde está. Y a ver si me aparece por detrás en cualquier momento. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Pasa que yo creo que estamos tan lejos que no es capaz de venir. Uf, o sea, tiene que doler, ¿no? Vale. Listo. Vamos a por el otro ala que había más. No me disgusta, la verdad, esto de cazar criaturas con el rifle francotirador. Aquí quité yo muy rápido el... Me van a tirar cosas. Quité muy rápido el tema de la... Del tiempo bala. Claro, si le doy a la roca que me tiran, los rayos N van para ellos. A ver, a mí también me dan bastante, pero bueno. Podemos ir tirando. Yo creo que también es porque es el primer... La primera zona y es, entre comillas, sencillo. Que me recupero más o menos, no me hacen mucho daño. Vale, me da la impresión, no lo sé, de que igual ya están. Más o menos están los que había ahí. Ah, vale, te iba a decir, ¿qué es esto? Claro, claro, es el sol. Vale, vale, la iluminación. Oh, oh. No, no están. Dale caña a Parvati. Oh, no hace falta que le des caña. Vale. Eh, eh, ¿qué es? Detrás, detrás. Vale, esta sí que... No sé de dónde ha salido, eh. Se ha pegado una vuelta. Esta sí que se ha pegado una vuelta de las buenas, tú. Vale, creo que estamos. Nido limpio. A rapiñar lo que podamos, va. Pues porque vi la marquita de... Otra escopeta táctica. Porque vi la marquita de... Del enemigo acercándose, eh. Que si no, nos pilla desprevenidos del todo, tú. Un mechero. Ah, por cierto, gente. Que de las cosas que rapiñamos ayer... Eh, bueno, por cierto, las escopetas tácticas tienen buena pinta, pero no soy de escopeta. Eh... ¿Qué os iba a decir? Ah, en misión, en los objetos de misión. Ayer, ¿os acordáis? Encontramos... La guía de ingeniería, el volumen 2. Y me lo guarda como objeto de misión. Quizá lo mejor es que es para ella... O sea, para ella. Bueno, para Parvati cuando... Cuando esté en la nave con nosotros, si es que se vienen con nosotros. Y un sable que encontramos... No es que sea de misión, pero te dice abajo... Puede que quede bien en uno de los camarotes de la tripulación en la falible. No sé si será para dárselo a alguien de la tripulación que vamos a tener. O para decorar la... Para decorar la... Esta, tú, la... La nave. A lo... A eso, a lo más efecto. A lo normandía. No tengo ni idea. Pero bueno, que lo sepáis que eso está ahí. Vale, esto está... Más que limpio. Digo yo que no habrá cafres que vayan a venir ahora, ¿no? Rollo a dormir o... Bueno, la hora que sea. Estos merodeadores no... Bueno. Comandante corporativo. Vieja conocida. Vale, ahora miro qué es eso. Iba a decir que estos merodeadores no han elegido el mejor sitio del mundo para... Poner su campamento. Pero igual hay un poco de todo. Vale, suena arma. Vieja conocida de ganga espacial. 30 de daño. Es un arma pesada. Con munición ligera. Puede que sea un poco lenta. Pero dura toda la vida. Parece una... Como una ametralladora... Sí, como una especie de ametralladora. La tocha, ¿no? Vamos, tampoco es mi rollo. Pero bueno. Ahí está. Y oye, la... La guardamos. O ya veré... Los enemigos... Los enemigos, sí. Los compañeros... Al final a ella le he dado esta. Yo creo que ellos... No gastan las cosas. Puede ser. Que las armas que llevan los... Bueno, las armaduras sí. Por ejemplo. Porque el golpe sí que tiene que recibir de vez en cuando, ¿no? Tengo que estar pendiente de eso. Miradlo a ver. Porque no estoy seguro si lo que le das a los compañeros... Influye que sea de un... Por ejemplo. Si es impoluto... Por el rollo de que gasta... Se gasta menos y tal. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Merece la pena o no? Porque no sé muy bien si lo que es... Si las armas que ellos usan... O las armaduras que ellos usan... Se gastan con el tiempo. Por ahora me da la impresión de que no. Pero bueno. Ya iré... Haciéndome un poco la idea de a ver... Si es verdad. Quizá en la ametralladora es a tocha. Hago como en lanzagranadas. A lo mejor la guardo para algún combate así... Tú estás muerto, ¿no? Joder, qué... Dios, qué mal rollo. La verdad es que dais todo el mal rollo, ¿eh, bichos? Joder. Vale. Estos son mis amigos... Vale. Está el nido de cafres. O sea que hay... Mecanoides de defensa. O son... O esta gente se ha cargado los mecanoides. Bueno, es que claro. Este tío sabe Dios lo que tiene aquí. El tipo que venimos a buscar, digo. ¿Robots o...? Merodeador matón. Como siempre, o como la otra vez, entiendo que no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Venimos a machacar a la gente que está aquí y ya está. Está anocheciendo, que lo prefiero, por si acaso... Yo qué sé. Siendo que en este campamento, este tipo de campamento es con misión de ataque, parece, de combate y tal. No creo que nunca duerman, pero bueno. Se ha sonado que tienen un cánido disecado, ¿no? Parece. Uf, pues... Pues tranquila que conmigo otra cosa no, pero explorar sitios donde no ha ido nadie... A patadas. Vale, habrá que entrar... No, no, no hay que entrar en ningún sitio. A ver. Zona industrial abandonada. A ver qué vemos. Vale, para empezar, minas ya. O sea, que si quería hacer algo en sigilo, igual como que no, ¿no? Puedo subir... Que me extraña no ver a nadie. Y es que esas cosas no parecen estar activas. Todo parece minado. Igual está solo el tipo este. Espérate. Vale, no, no, no. Tiene gente... No sé si sus minas explotarán con ellos. Lo que me molaría era ver si podríamos subir aquí arriba, por ahí. Me mato, me mato, me mato con las caídas. Me mato. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, nadie se ha llamado la atención. El cual de los miradadores es el cánido. Hombre, dormir, dormir, no. Pero tranquilito se les ve. Quiero ver... Si puedo... Atacar a este tío. Y sigue mirando hacia atrás. Vale. A ver si yendo sin arma. O sea, sin arma de cuerpo a cuerpo. Puedo atacar por detrás. No parece... Quiero probar una cosa. Quiero ver si influye en algo. No. Vale, pues voy a confirmarlo. Eso que tengo lo del ataque por detrás. Igual es por estar agachado. Vale, gente. También puede ser que me lo invente. Directamente. Vale. Es que el añadido este primero de principiante. El de ataque sigiloso. Ataca a los enemigos desprevenidos mientras te agachas. Para infligir daño adicional. Yo, por defecto, lo pensé como un ataque de cerca típico de shooter en primera persona. Y no. Es que haces más daño. Como el daño que estoy haciendo, por ejemplo, cuando ataco con el francotirador y eso. Agachado de lejos en sigilo. Que no saben que les viene. Pero no es que puedas matar de cerca tranquilamente. Entonces, nada. Olvidaos de todo lo que he dicho porque es una mentira muy gorda. Conclusión. Que yo ahora lo que querría sería... Alejarme un poquito para hacer así. Cargarme a este tío. ¡Uala! Que hay aquí liada. Vale. Ellos, para empezar, por lo que veo, están volando sus minas. Eso me mola. Lo que no me mola es la que se va a liar aquí. Vale. Guilón me ha caído. Hombre, lo bueno de esto es que también es verdad que me he puesto en un sitio en donde vienen de uno en uno. Eh... Parvati, nena. Si vienes conmigo, mejor. Ven para acá, ven para acá. Tú atráelos, atráelos. Quédate ahí. Vamos. Que se asome, que se asome. ¿Estamos? Pues sí que había... ¿No es Chandler? Ahora hablo contigo. Eh... Sí que había un huevo de gente aquí, ¿no? Con este tipo. A ver... El contenedor vacío... Vacío... Hola, Guilón. ¿Con qué me atacabas? ¿Qué llevabas encima? Una pedaza ametralladora de no sé qué. Armadura de gran potencia reacondicionada. Habrá que echarle un vistazo a eso. Y sí, sí, ¿no? No iba solo por la vida, ¿no? Por un momento pensé que sí, pero ¿qué va tú? A ver, echemos un vistacillo. No sé la Zoe Chandler esta... ¿Qué pasa? Que el Guilom este a lo mejor ha tomado la zona industrial... Y a la gente que hubiera por aquí, o no sé. ¿Quién será esta tipa? Ahora hablaremos con ella. No me suena, ¿no? Creo que no se hubieran hablado de ella en ningún momento. No me suena. Zoe Chandler. Únicamente, antes de hablar con ella... Y yo antes oí explotar... Lo que no sé si habrá matado a alguno de ellos... Pero oí explotar minas. Igual alguno de estos murió por las minas, no lo sé. Y los centinelas entonces no eran suyos... Sino de los que... A lo mejor es de la Zoe o de la gente que vivía aquí. A ver si se me va el atontamiento... Porque en YouTube entiendo que con el atontamiento... Que se pone un poco borrosa la pantalla... Igual no veis lo que viene siendo nada. Vamos a ver un poco toda la zona antes de hablar con ella. Sí, ¿no? Sí parece que había mecanoides de seguridad. Bueno, también es que la zona, Galo, si la zona industrial... Igual es que directamente los fabricaban aquí. Y ya está. Tengo que pillar una válvula, creo. Es que debería pararme a mirar lo que cojo. Pero... Pero no. Lo miro muy por encima. Oye, otra mina. Está. Vale. Ah, vale. Si te separas a tiempo... Ok, mira, pensé que no. Pensé que una vez activadas... Ya no había manera de echarse atrás. Pero sí, sí. Parece que se puede. Ah, y claro, que la otra la he dejado. Perdón, tú. Claro, a esta le dije que se quedara allí... Y se quedó allí. No, no, no. Claro, tienes que decirle que venga. Que te vuelva a seguir, vamos. Pues será por piezas, Parvati, tú. Espero que a Zoe no le importe que esté saqueando todo lo saqueable. Bueno, les he salvado. Bueno, les he salvado. Porzar. Esto no da afuera. No, ¿a dónde da esto? Señor Pupa, dureza. Vale, modificaciones, varias. Derivador. Hasta... Hasta... Vale. Es que voy corriendo, tengo miedo de comerme una mina. Me ha parecido hoy llorar. No será Zoe que está llorando la pobre, ¿no? Sí, parece que se enfrentaron contra los mecanoides de seguridad. Tomaron el lugar y el tipo se escondió aquí. Con su banda. Joder, la llenó de minas, pero vamos. Como si no hubieran mañana. Pues no ha estado mal, la verdad. No ha sido aposta. El colocarme en un sitio donde vinieran ahí poco a poco de uno en uno. Pero sí es cierto también que se echan encima de ti a toda leche. ¿Puedo pasar? ¿Cómo lo veis? No me da tiempo, ¿verdad? Vale. Si tuviera el... Creo que no lo tengo, ¿no? El... No. El desplazamiento rápido hacia adelante. No lo tengo. Y claro, para activar minas de estas y esquivarlas y tal, sería la leche. Bueno, más o menos... Tirando probablemente más a menos que más. O como se diga, creo que lo hemos visto más o menos todo. Uh, vale, claro. No lo había pensado. No pensé, claro, no pensé en ella como dueña de esto. Es cierto. O sea, de que me vea forzar. Vale, bueno. Estamos viendo también qué pasa cuando te ven robando. Supongo que si fuese un guardia de seguridad directamente atacar. Pero vale, a ver qué me dice. Eh, ¿puedo mentir? O intimidar o persuadir. Mmm... Voy a probar persuasión. A ver qué pasa. Ya me iba. Mmm. Vale. ¿Pero puedo pillar esto? Vale. No sé si me ha dejado cogerlo. Porque estaba de espaldas y no me estaba mirando. Aunque yo creo que simplemente se ha mosqueado por el tema de forzar. Pero es un poco... Bueno, a ver, claro. Es que es forzar. Claro, no sé. Sí, claro. Si tienes que forzar algo es que no es tuyo. Sí, entiendo que es eso. Que es porque te ve forzar algo y no porque sea suyo ni nada. Sino porque sabe que no es tuyo. Bueno. Lo que no sé es si todos los ciudadanos lo harán. O es esta porque este es su lugar. Su casa o su... En fin. Charlemos con ella. Ahora de haberle... Después de haberle dado la peor impresión del mundo. Viéndome robar... Uh, espérate. Aquí no fue donde me peleé antes. Arriba, ¿no? ¿No salí por ahí? ¿Por dónde salí? Igual fui... Claro, salí por atrás, ¿no? Bueno, en fin. Perdón, perdón. Charlemos con ella. Hola. Y me has pillado robando también. Eh, vale. Suenas confusa, oída. Uh, vale. Eres una fan de... La tele. ¿Tiene pinta que puede ser compañera también esta? Necesito que me aclares una cosa. O varias. Vale, ¿te tienen prisionera aquí? ¿Cómo es que estás viva? ¿Eres de frontemar? Vale, ¿te tenían prisionera aquí? Uh, no. Ah. Vale, ¿cómo lo has logrado? ¿Y cómo es que sigues viva? Bueno, básicamente porque cuando empezó el tiroteo en el que arrasé a tus compis, tú te escondiste. ¿No? ¿Cómo? Vale, sí puede ser que estés un poco regular de la cabeza, a lo mejor. Eh, vale. ¿Cómo lo has logrado? Le voy a preguntar. Poquito de droga, ¿no? Vale, ¿eres de frontemar? Y me acabas de echar la bronca por forzar una caja en la calle. Vale, de hecho hay algo más. ¿Podemos hablar de qué más? No, no hay nada más. Mmm, ok. ¿Seguro? Es que no hay nada, ¿no? Que me interese hablar con ella por ahora, ¿vale? No, pues igual no es nadie por ahora. A lo mejor alguien nos habla de ella o algo así. Vale. Pero sí, no tiene pinta que es el típico personaje que me puede echar la bronca por verme robar. Pues uno menos, eh... Uno menos, uno menos, uno menos. Déjame que mire cosas que quiero mirar, a ver. Esto, por ejemplo, también otra cosa que no me gusta. Otra más al añadido. Cada vez que entro en el menú, solo he hecho pestes, eh. La clasificación. El orden que tú eliges debería permanecer, yo creo, ¿no? Si elijo ordenarlo de una manera, déjalo de esa manera hasta que yo lo vuelva a cambiar. No sé, llámame loco. Pero bueno, en fin. Bueno, ahí, también es verdad, eh, que supongo que cada uno elige, o sea, coloca las cosas como le da la gana y le gusta tenerlas de una manera. Pero bueno, que a mí me gustaría tener las opciones de dejarlo así, de esa manera. Voy a trastear un poco por inventario. Voy a ver esto, porque esto no pinta mal. Claro, esa armadura pesada... Ah, amigo, vale. Vale, vale, claro. Estaba pensando qué diferencia puede haber, qué puedo perder por tener la pesada. Claro, la pesada es mejor, pero el sigilo baja, claro. Los sigilos son peores. Y claro, mi manera de jugar no es que vaya muy sigiloso por la vida, pero yo creo que igual voy a ser más, entonces, de medias o de pesadas que no tengan negativos, si es que eso existe. Bueno, voy a echar un vistacillo por el inventario y seguimos. Voy a echar un vistazo por la parte de atrás, gente. Supongo que lo que vimos de la parte de atrás es todo lo que se puede ver. Uy. Ni la he visto, la mina esa. Supongo que por aquí no hay nada más que lo que vimos ya, ¿no? Vale, ¿eso suena a qué, tío? ¿A cafres o a qué narices es eso? Por aquí arriba, quería decir, ¿habrá algo? Uy, no, perdón. Vale, el que estoy viendo... No hay salida, pero voy a... Sí, voy a por ellos, tú. Eh, va, vamos. Bueno, espérate. Quiero... Que te pongas ahí. Que no quiero que vaya por ellos directamente. Al menos no por ahora. Vale. Claro, está ella que está infectada de... Bueno, infectada. La han dañado con rayos N. Y hace daño a los que tienen alrededor. Gracias por morirte. Gracias por morirte. Estamos todos... Vale, la verdad es que con la mejora... O sea, con la... Un montón de mejoras que le he metido al... Al rifle este de asalto... Daña bastante más que de sobra. Vale, en principio esto no tiene salida. Y venimos solo a rapiñar lo que tenga este pobrecillo. Y ya está. Lo que haya por aquí, si es que hay algo. Otro cromo de Toshball. Los cromos de Toshball creo que van para basura, ¿no? Para... Para vender, vamos. Porque no creo que se pueda hacer colección ni nada, ¿no? Me parece, vamos. ¿Se puede ir? ¿Puedo ir? No creo, ¿no? No. Paredes invisibles, ya digo. No puede dejarte ir mucho más allá. Si no pedazo primero... O sea, pedazo primer... Planeta o zona. Vale, aquí a la orilla del fuego... Algo por aquí... Vale. Nada. Pues vámonos... 500 metros. Como nos hacía ya. Bueno, no, 500 metros, eh. Sí, ¿verdad? Es el... Lo que pasa es que quiero esquivar esto. Entonces, bueno. Nos veremos llegando a esta zona, sí. Vale, antes de ir... Uf. Antes de ir a donde yo decía... Vamos a ver este... Este paroncillo, este campamentillo que tienen aquí los merodeadores. Y vamos a... Limpiarlo. ¿Dónde se ha ido el otro? Vale, claro. Pillar distancia. ¿Dónde se va a ir? No sé cómo tengo el arma de bien o mal, pero... Esto de reventarles de lejos me está empezando a molar bastante. Sable de centinela. Y sí que había un... O sea, tienen tomado. Hay un... Hay merodeadores por todas partes y tomado todo. Pero bueno, estamos dejando la cosa limpia limpia, tú. Traje de baja presión, derivador, cartucho... Vale. Los cromos, por cierto, los he mirado. Bueno, sí que están en basura. Y si los miras de cerca... Deben ser fotos de los desarrolladores, supongo. Creo. No sé si serán fotos diferentes. Antes mire uno. Sí. Sí, sí. Deben ser fotos de los desarrolladores, supongo. Pero como están... Como los coloca en basura, pues nada. Ni colección ni leches, tú. Vas a una tienda y vender. Que bueno, yo tengo la costumbre de ir a la tienda, eh. Ya veremos. Supongo que terminaré a lo mejor vendiendo en las... En las máquinas registradoras. Registradoras. Las vendim más sin, porque puedo ya vender ahí. Entonces, igual termino vendiendo ahí sin más. Uh, claro. Este es el que he mandado un poco a su casa. Vale. Aquí estaba el nido. Y yo quiero ignorar aquella zona de allí. Vale. Ese camino de ahí, pasar de él, ¿no? Y ir por ahí. ¿Puede ser? Sí. Vamos por aquí. Vale. Ignoramos este asentamiento. Que ya iremos, pues otro día, mañana o cuando toque. Aquí no recuerdo si nos pegamos con alguien en algún momento. Creo que no, ¿no? Bueno, igual es que no hay nadie. O... No parece que tengan ni puertas... O sea, ni manera de entrar a los sitios. O bueno, no he dicho nada. No he dicho nada. Vale. Aquí alguien se ha cargado a... A unos cuantos. A ver. Parece que no. Que la esta no es de nadie, así que... Claro. También es verdad que yo, volviendo a ver la cama, me he dado cuenta. Claro. Siempre digo lo de que yo, el tema de la comida o... Todo el montón de comida y bebida que estamos encontrando. Y las distintas drogas que estamos encontrando. Digo que paso de ellas porque, claro, también es verdad que en el modo de juego en el que estoy yo... No tienen sentido. No valen... Bueno, por ahora no valen para nada porque adrena te sale por las orejas. Pero, claro, si juegas en el modo en el que tienes que dormir... Y tienes que comer, y tienes que beber y tal... Claro, ahí la historia cambia. Y todo este tipo de comida que hay tiene sentido, claro. Que tiene que molar, no te digo que no. Jugar así, pero igual ya para mí sería demasiado. Porque ya este juego, con el rollo de que quiero mirarlo todo y rapiñarlo todo y verlo todo y tal... Me va a durar la de Dios como para jugar así. Vale, ¿toda esta gente muerta ha muerto de qué? ¿Por qué? ¿Quién se los ha cargado? O sea, estos merodeadores, ¿quién les ha...? No sé. Bueno. Se los han cargado, pero no han... No sé. No han limpiado el sitio, no hay nadie vivo. Ya limpio yo, no os preocupéis. Vale. Vale, pues esto visto. Por allí no vamos. Por este camino es... Doctora Mabel. Va, a ver si podemos entregar a todos estos hoy. Está mirando a ver si esto le habían puesto nombre. No. Esto es la central geotérmica. Vale. No. Quédate ahí. Vamos. Vamos. Bueno, la central no vamos a entrar, así que vamos por el lateral. Que la doctora se ha ido a esconder bastante lejos, la verdad. Tengo la manía de hacer eso. Lo que acabo de hacer, de ir corriendo como si no hubiera mañana y pegar saltitos. Y ya verás tú. No me vuelva a hacer daño del bueno. No sé si para llegar... Bueno, hay que pasar por detrás, pero puedo, ¿no? Bueno, aparte aquí hay que entrar, ¿no? Ah, no. Esto no tiene puerta. Lo que tiene puerta es lo de al lado. Vale. Cero rayas. Vamos a por ellas. Va. Ochocientos. Ok. Algo de piel o cosas de estas que pillo de vosotras para vender. Picos. Oye, pues también se ha buscado un buen sitio. A saber con cuántos está esta también, tú. Porque el primer tío, sí. Estaba más o menos solito, pero ojo, eh. Estos otros... Si no veo manera de acercarme mucho... Sentamiento abandonado. Uf. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Me voy a quedar aquí, eh. Porque puedo subir a algún sitio... No, eh. Estaba mirando a ver si podía encontrar... Otro sitio guay. En el que solo me puedan venir por una parte. De cara. Rollo algo elevado o tal. Pero no parece, ¿no? Vamos a ver. No me convence. Y que igual tiramos de rifle y listo, tú. Es que ese callejón no me disgustaba. Pero bueno, a ver qué hay por aquí. Quiero mirar a ver si hay alguna escalera. Pero no parece. Para subir algo elevado. Uf. Vale, joey. Si no pensé que esa planta era algo tú acercándose. La tipa se supone que debería estar por aquí, ¿no? En esta casa, entiendo. No sé. No se esperarán que les ataque desde su propia casa. También es verdad que estoy en el sitio sin salida, eh. Pero bueno, supongo que no. No venimos para huir. Y me tengo el sol de cara. Sí, vamos. Que soy un táctico de la leche yo también. Me quedo aquí, que me ataquen por dos sitios. Venga, va. Vamos a soltar a Parvati, que vaya como quiera. Vale, esto se pone lejos. No te veo. Vale, se supone que hemos matado... O igual es que está... Vale. O no lo sé. Iba a decir, se supone que hemos matado a... Ah, vale, no. Es que está... Ok. No está. Pensaba que estaba aquí, en el asentamiento, aunque me lo marcaba aquí. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde la cascada? Vale, por aquí parece que no está. Bueno, voy a... Vamos al rapiñe, tú. Porque digo, ninguna de las que hemos matado es... Ah, pues está ahí detrás. Bueno, a lo mejor me he cargado a sus... A sus compis tranquilamente, tú. Y está sola. Lo que tengo miedo es que no haya alertado a todos los de la zona y tenga gente por aquí como si... Nada. A ver. Subamos. Eh... Talentos. Talentos, talentos, talentos. Teníamos en 40 esto. Subimos esto... Pa, 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 pa. 38, diálogo. Porque lo demás está todo 20, 12. Sí, lo que estamos subiendo ahora es esto. Vamos a darle caña. Voy a dejarlo en 38 y ya en la próxima le pegamos un viajecito más. En ventajas... Brr, que elijo. Dilatación táctica dura más. Cuando voy solo... La velocidad de paso... La velocidad en carrera... Pérdida de durabilidad de arma. Cuidas mejor de tu arma. Esa por ahora es la que más me gusta. Probabilidad de impacto crítico del acompañante... Un índice de armadura inicial que se suma a la armadura base. Vale. No me convences. No. Ah, mira. Ah. Ah. Oh, qué guay esto, ¿no? O sea, para los rapiñadores como yo, claro, cuando tengas exceso de carga... Pero bueno, una mala... Nah, no es tan importante. Lo de la experiencia, ¿qué? Te lo doy ya a tú. Porque alguien matará y me merecerá la pena, tío. A la hora de negociar... Vendedor. Vale, tengo opción de tres. Durabilidad. Nah, le voy a dar esta, tío. Voy a pillar lo de la experiencia. Voy a pillar lo de la experiencia porque... A ver, la máxima es esa, ¿no? Cuando empiezas a juegos de estos... Lo que más... O sea, algo que te dé experiencia hay que pillarlo cuanto antes mejor. Ella no, ¿no? Ella no tiene nada nuevo, nada extra. Todo maravilloso. La verdad es que no he pensado todo esto en cambiarte esto. Igual deberíamos. Porque no hay una que haga más daño. Sí, 58. 62. Lo que pasa que... No sé si dejarle... Es que está mola mucho, ¿eh? Está mola bastante. Se la doy, venga. Que la lleve, tú. Es la que más daño hace, pues que la lleve. Vale, antes de ir a ver a la doctora echemos un vistazo por aquí. Estoy pensando si habrá límite de... Si habrá límite de... Bueno, límite de nivel. Que cuál será el nivel máximo, vamos. Límite de nivel entiendo que en algún momento habrá, claro. Pero que no sé cuál será el máximo. Otro de estos estrellado... Pues tampoco tenía tanta... Yo creo que el guilón era entonces el que más gente tenía a su alrededor, ¿no? Porque aquí nos hemos cargado a, ¿qué? Tres personas y dos perros, más o menos. Bueno, a ver, ¿eh? Que también igual ella tiene más. No lo sé. Está a 89 metros. Que va, está al otro lado de esto. Pensé que estaría por aquí. Que por aquí habría un camino o algo así. Y por la zona, pensé en lo de la cascada, pero la cascada no se podía, ¿no? Ni entrar, ni nada. Supongo que estos sitios que estoy viendo, como lo de Zoe Chandler y demás, luego alguna misión me mandará venir o algo así. Pero bueno, así ya van quedando limpios, tú. No sé. A ver, vamos a ver si más o menos siguiendo la... La veo donde puede estar, tú. Bueno, igual está aquí... Claro, yo por aquí arriba no... Ah, vale, vale, claro. Vinimos por la parte de la cascada. No me fijé en esta elevación, tú. Vale, pues... Vale. Tranquilidad, que seguro que está acompañada de unos cuantos. Vale, debe estar en una cueva. Voy a ponerme... Sí. Hay algo más por ahí al fondo... No... Pues ala. A por el centinela, tú. Como me molaría dar un tiro. Bueno, lo que sale ahí, chaval. Bueno, lo que sale ahí. Mordete, gracias. Ay, Dios, con lo del uniforme. Perdón por Bati. Ensalada de tiros que te acabo de pegar, tú. Oye, para la próxima nos tenemos que vestir de otra manera, ¿eh? Así no puede ser. Doctora, no ha sido usted la más dura de todas, ¿eh? Eh... Cuchipalo. Claro que sí, hombre. Bueno, pues los tenemos a todos. Otra misión que vamos a terminar hoy. Algo es algo, tú. Que yo solía ser, o suelo ser, solía, ya veremos cuando el juego avance. De esos de hacer un día... O sea, un... Me acuerdo de su época, ¿no? Dos horas de directos para no hacer ni una misión y tal. Pues eso. Habrá... Entiendo que no tienes a nadie más, ¿no? Dentro. Oye, pues... No te habías buscado un mal escondite. La verdad. La verdad. Dormir algún día, aunque solo sea por probar, tendría que probar, ¿no? A ver si... Claro, la vida... O sea, subirte vida con dormir creo que no tiene sentido porque como tiene la regeneración, ¿no? Como tiene el rollo este de shooter en primera persona, más que juego de rol 100%. Por eso no. Como no juego en un nivel de dificultad que me lo exija, ¿dormir para qué? Para pasar el tiempo a lo mejor. Que en algún momento te apetezca que sea otra hora del día o algo así. Ni siquiera sé si eso influirá realmente. Igual lo de dormir, si lo sacas del modo de dificultad, como lo de comer, ¿no? Si lo sacas de ese modo de dificultad en el que tienes que comer, tienes que beber, tienes que dormir, igual no vale para nada. No sé. Vamos, no vale para nada. Eso. Que lo haces porque te apetezca y ya está. Vamos hasta la fuente del río... Sí, vamos a seguir el río hasta arriba. Y luego me hago viaje rápido. Dejo sin ver esto, que lo vamos a ver... Pues... Pues luego igual me da tiempo a llegar hasta allí. No sé. A ver lo que tardemos en... Darle y que nos dé la recompensa a la de la gendarmería y tal. Aparte, no parece que venir hasta aquí haya nada que hacer. No. Simplemente ves la cascada o la montaña donde viene el río y ya está. Al tema del invernadero no voy a ir... Bueno, invernadero. Invernadero, jardín botánico... Vale, vamos a entregar la misión. No me acuerdo cuánto nos daban. Nos daban bastante dinero, se suponía, ¿no? Pa, 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 pa... Hola, gendarme. Buenas noticias. Ay, no sé qué me ha dicho Parvati al entrar. Igual pasa como en la tienda, que no le mola entrar aquí por algo. Bueno, por lo que le pasó con el accidente en la tienda, igual. Vengo a cobrar recompensas. Claro, podías haber cobrado de una, ¿no? O sea, de una en una, quiero decir. Vale, entregamos, pues... Todos. Bueno, el primero. Guilom. 500 de experiencia. Más reputación. O Bartu. Sí, sí, tengo todos. Parece que te dan 500 de experiencia y 500 de dinero. Igual... Uf... No lo sé. Hombre, entiendo que como era matarlo sí o sí, porque parece que no podías hablar con ellos. Eh... Entiendo que no había otra opción, pero igual tenía que haber hablado a lo mejor con la otra facción, la de los desertores, por si acaso ellos querían los dedos para algo o tal. Supongo que no, pero bueno. Da igual. Ya es tarde para eso, así que... Y hombre, estamos cumpliendo bien con la ley. Quiero decir, esta gente... No parecían buenísima gente si atacaban lo primero que se aparece. Aunque sí, bueno, el que atacó fui yo, pero bueno, en fin, me entendéis. Vale. Placa de ayudante de gendarme. Ok. Eh... Vale, ¿esto qué es? Ayudante de gendarme junior. Bueno, no sé. Como si acabo de ir al dentista y me da la piruleta o algo, no sé. Bueno, pues nada, gracias. Vale, ¿cómo acabaron siendo merodeadores tantos de los vuestros? Ya, pero no te preguntaba eso, un robot humano empresarial. Eso no responde a mi pregunta, exacto. He oído que uno de vuestros empleados se pegó un tiro. Eugene, creo. A los merodeadores parece gustarles la cronalina. Vamos a hablar de Eugene. Vale, quería preguntarte algo más. No sé si podemos hablar de lo del comentario este de los... No parece, ¿no? Tengo algunas preguntas. Nah, vale. Pues listo. ¿Le robo... Su libro delante de ella? No. Va a ser que no. Vale, ¿cómo andamos de...? Entiendo que la reputación con esta gente estará bien, ¿no? Somos coleguis. Te considera amigable. Los precios de los vendedores, un 15%. Que esto no influye a las máquinas, ¿verdad? Solo a los vendedores, vendedores de verdad. A las tiendas, supongo. Vale, voy a... Como siempre, voy a trastear, inventario, vender, comprar, ponerme al día. Y nos vemos... Yendo a ver a los desertores. Sí, ¿no? No me queda otra cosa. Ah, no, claro. No me acordaba. Pero esto era entrando en la... Esta, ¿no? Entrando en la central geotérmica. Como supongo que tendré que ir después de hablar con los desertores, sí. Nos vemos luego donde los desertores. Vale. Estamos... Bueno, la sombra se le ve un poco rara en la cara a la pobre. Estamos ya en el centro cívico. Vamos a ir hacia el norte. Supongo para ver la entrada de donde están los desertores. Y poco más ya para despedirnos hoy. Pero... Creo... No sé si lo corté esa parte o no. Ya lo veré cuando lo edite. Pero bueno, a lo mejor corté. Cuando fuimos al bar a buscar lo de Ludwig. En el baño, ¿os acordáis? Hace un siglo. Ella dijo lo de... Que parecía que era de los que no bebía yo. Entonces, bueno. Vamos a hablar sobre ese tema. Porque me he acordado que hace tiempo que no hablo con ella. Vamos a charlar sobre eso. Parecías preocupada. No sé. Yo realmente no bebo. Yo, el que os habla y el personaje mío, pues supongo que tampoco. No sé. A ver. ¿Por qué? ¿Tu padre bebía o qué pasa? Pero vamos, no bebo. No tengo problema en decir que no bebo. Me gusta topar una coma de vez en cuando. Me atrevería a decir... Que lo tuyo no es beber. No me emborracho a menudo. Tienes razón, no lo es. Vale. Eso te iba a decir. Ah, no, no. Vale. Tienes razón, no lo es. Es cortarla del todo. Vale. Voy a decirle a dos. Lo mío no es beber. Lo suyo tampoco. Quizá no tiene nada que ver con su padre, sino que, bueno, le trae malos recuerdos. No te disculpes, solo quiero hablar de ello. Claro, no sé realmente si al final lo que yo os decía era verdad. Que no hay posibilidad de relaciones románticas. No sé si habla posibilidad de relación alguna. O sea, de que influye en algo. Que tú quieras hablar con los compis o no. A mí me da igual porque ya sabéis que yo hablo siempre y me gusta conocer las historias y tal. Pero no sé realmente si hay un beneficio o no en hacer algo. Pues eso, o no. O si hay algo que tú hagas en la historia que le pueda gustar. O disgustar a un compañero. No creo que... No sé si este juego al final eso lo contempla o no. No te disculpes. Si quieres hablar de ello, soy todo oídos. Eso es lo que voy a decir. Sí. Vale. ¿Puedo hablar de algo más contigo? Vale, no. Pues nada, nos vamos al norte. No sé muy bien... Porque yo creo que más o menos lo habíamos visto. No todo, porque recuerdo que por a... Ey. Eh, eh, eh. ¿Qué es esta cosa, tío? Boa dérmica. Qué cosa más asquerosa, tú. Estas serpintes modificadas genéticamente se crían en granjas para aprovechar sus pieles, que mudan unas cuantas veces al año. Las boas dérmicas son criadas... Me he perdido, tú. Son criadas para ser débiles y dóciles, así que a veces necesitan ayuda para deshacerse de la piel. Y además deben ser alimentadas a mano con carne. Ya que no saben cazar por sí mismos. Vale, iba a decir... Que me sonaba que habíamos dejado bichos vivos, pero no recordaba yo... Igual eso no sé si estaba ahí o ha aparecido. Y el de Boa, una delgada tira de tal... Vale, fuera, bicho. Eh... Pues vamos a cazar un poco, creo, antes de terminar por hoy. No sé si... Orthrus. ¿Por qué? Vale, no sé si tiene nombre... Es decir, ese no es nombre de la criatura, sino su nombre. Nombre como nombre de pila o algo así. O sea, no sé si alguien te mandaría cazarlo o algo, pero bueno, nosotros vamos a... Darle caña. Uh, qué buena esa. Buen sablazo. Realmente es que no sé si era nombre propio o qué. Orthrus. Carne de cánido. No sé. Quizá no, eh. Pero ni idea. Un cromo de tossball. Es que no me sonaba para nada ni este campamento. Igual es que no me... Igual no. Es que no me pasé por aquí. Vale, ¿qué es esto? Registro de etología. Hábitos de caza de los cánidos silvestres. Uf. Creo que este no tuvo un final feliz, eh. Soy Kane Van Aker. Etólogo de ganga espacial. Especializado en la fauna de Terra 2. Ahora mismo estoy estudiando los hábitos de caza de los cánidos silvestres. He tenido la suerte de encontrar un buen escondite junto a una manada de cánidos. Jamás había visto una así de grande en el valle. Si son lo suficientemente numerosos, los cánidos son capaces de cazar prácticamente cualquier cosa. Esta manada podría acabar con un grupo reducido de cáfres si se le presentará la oportunidad. Las manadas más pequeñas suelen mantener las distancias con los cáfres que pululan por la región. No obstante, las ratruchas y las petrorayas, las terorrayas, perdón, son presas fáciles hasta para un cánido solitario. Puede que no se haya topado con cafres, pero esta manada de cánidos ha hecho trizas un campamento de merordeadores. Me temo que voy a tener que posponer mi estudio de los cánidos. Dejaré mis cosas para que las recoja uno de mis asistentes en otro momento. Vale, quizá conozcamos en algún momento al Kane Van Acker este. Porque no sé si eres tú. No, vale, eres el asistente. Kane Van Acker, amigo. Y este es el campamento de merordeadores que los cánidos se han cargado. Ok. Pues nada, tú, esto es que no me acerqué y... O sea, no me acerqué por aquí y no lo vi. La verdad es que está aprovechado a tope el mapa, eh. Hay cosas por todas partes, en todos los rincones. Sil ligero. Un mecanoide. La central que nada. Vale. Eso, que había visto criaturas... Yo creo que por allí era, no sé, cafres que no habíamos matado. Pero bueno, que no pasa nada, tampoco. Aquí, nada más. Vale, pues vamos hasta las puertas de... El jardín botánico, del invernadero, donde están. Del campamento de los desertores y lo dejamos ya ahí. Sí, no pasa nada, claro. Oye, eh... Aparvati... Aparvati... Vale. Iba a decir, estás viniendo, ¿no? Sí. Porque realmente no sé qué pinta tendrá esto, rollo, ¿qué? Tendrán seguridad, tendrán vallas, muros... Laboratorio botánico, vale. Vale, sí. Grace Romero. Por un momento vi la G y dije, George Romero, no. Grace Romero está en la puerta. Vale. Defendiendo... El campamento contra cánidos. Esa voz, tío. La voz esa me suena de algo. Bueno. Que lo dejamos por aquí. ¿Te parece bien, Parvati? ¿Os parece bien, gente? Lo dejamos por aquí. Mañana entramos a hablar con los desertores que probablemente debía haber venido hace mucho. Esto se supone que es el agente al que vamos a ayudar. Yo creo que estos me van a caer mejor que el jefazo, que el Riff Thompson. Así que ver, veremos. Bueno, a ver si me dejan entrar. Entiendo que sí. Digo yo. Muchísimas gracias, no infinitas, por pasaros por aquí, gente. Sed buenos. Mañana nos vemos por los vídeos.